¿Alguien recuerda Jurassic Park 3 Spacer? Un videojuego de la saga que bueno, fue un desastre total. 3 Spacer era una secuela de The Lost World Jurassic Park, o sea, se desarrollaba en la isla Sorna o Zona B. Una chica llamada Anne acababa perdida en esta isla primitiva, enfrentándose obvio a dinosaurios, habiendo como no velociraptores. Y es que nos encontramos a tres tribus diferentes de velociraptor, A, B y C. La tribu C tiene un alfa, un velociraptor más grande de lo normal, al parecer por una mutación genética, lo que le otorgó gigantismo. Es más, era casi tan grande como un albertosaurus. Este dinosaurio cazaba en manadas, poseía una piel rojiza con rayas negras, lo que lo hacía similar a un tigre. Este es además el jefe final del juego. Nos enfrentamos al raptor en la cima de una montaña, con la opción de matarlo o no. ¿Y tú qué, recuerdas a este velociraptor?